María dice, se dispone de ácido clorhídrico, ¿cómo es? clorhídrico, dilo borracho, clorhídrico, 36% en peso, y densidad 1,18 gramos mililitros. Y dice, ¿qué cantidad de este ácido necesitaremos para preparar un litro de disolución de concentración 2 molar? Y yo quiero a partir de esto preparar un litro 2 molar. Puedo usar la misma fórmula de antes, ¿vale? Molaridad de la disolución A por volumen de A es igual a molaridad de B por volumen de B. ¿Cómo saco la molaridad de esta? La masa, ¿qué masa? ¿Con la densidad de qué? Yo lo hago así. Tú lo pasas como te salgas de ahí. Yo lo hago así, yo digo, tengo un litro de volumen porque a mí me da la gana. ¿Vale? De aquí saco la masa, que es la densidad por el volumen, que sería 1180 gramos. ¿De acuerdo o no? De los 1180 gramos, el 36% es soluto. No sé, yo no te escucho, yo sigo pa'lante. Pero hay gente que lo hace con factores de conversión, no sé yo. Y ahora con esto, ¿qué hago? ¿Cómo? El número de moles. Cálculo el número de moles. ¿Qué sería? ¿Qué sería, si yo digo, 36,5? Y esto ya es la molaridad Porque yo he supuesto que tengo un litro Así que la molaridad es Esto Y me queda molaridad de A Por volumen de A Que no lo sé Igual a molaridad de B 0,17 Un poquito de física